Miércoles de revistas y Reino Unido no se queda atrás. Mucha atención a lo que se ha filtrado a modo de exclusiva porque el Príncipe Guillermo, que era uno de los personajes a nivel institucional que más se esperaba que acudiera al troping de color, se ha confirmado a través de varias fuentes que no va a estar presente en este desfile anual y tampoco lo estarán sus tres hijos, George Charlotte y Luis. Todo indica que es una manera de disipar los rumores porque evidentemente la presencia de Guillermo con los tres hijos y la ausencia de Kate yo creo que iba a aumentar todavía más las preguntas y yo diría que la pregunta más aclamada a día de hoy ¿Where is Kate? ¿Dónde está la Princesa de Gales? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué mienten sobre su recuperación? ¿Por qué se dice que se la ha visto en Houston ingresada y ahora el Palacio vuelve a desmentir una noticia de este calibre? Pues lo desconozco, pero lo que es evidente es que Houston no era tampoco una teoría demasiado descabellada teniendo en cuenta incluso que allí se encuentra esta clínica oncológica, la clínica Anderson, en la que han acudido todo tipo de personas famosas y que han intentado de alguna manera poner freno al cáncer. Allí se encuentran los mejores profesionales y la verdad no me parecía una idea demasiado extraña que Kate Middleton estuviera allí ya que cumple todos los requisitos. Padece cáncer, tiene bastante dinero para poder pagar una investigación mayor y puede tener a su alcance cualquier tipo de clínica oncológica, por lo que no sería extraño que eligiera una de las mejores a nivel mundial. Pues bien, el diario The Sun contradice la exclusiva que se ha dado en otro medio diciendo que Kate no iba a aparecer, que Kate muy probablemente ya ni siquiera iba a poder desarrollar las mismas funciones institucionales que hacía antes. Me llama mucho la atención la gran disparidad de noticias, todas ellas se contraponen entre sí, pero lo peor no solamente es esto, lo peor es que a nivel ya de preguntar dónde está Kate y dónde están los niños, hay una aluvión de comentarios en redes sociales preguntando por qué Kate no aparece en el balcón, creo que está más que justificado porque tiene cáncer y está enferma. Pero claro, que esos tres niños y que Guillermo no estén evidencia algo mucho más extraño. No solo a un nivel institucional, porque evidentemente el príncipe Guillermo tiene un rol importante como futuro rey de Inglaterra y sus hijos son los herederos, sino que también a nivel familiar todo el mundo cae en lo mismo. ¿Quién va a ser la familia que va a estar este año presente en el balcón? Porque el dropping de color, otra cosa no, pero la reina Isabel II lo que quería dar es una imagen de fortaleza dentro de la monarquía. Una monarquía completamente agrandada con muchos de sus miembros en el balcón ese día, un día especial. En los últimos años, desde la muerte de la reina Isabel II, no solamente no ha habido representación institucional apenas, sino que encima los problemas familiares están tocando fondo. Y digo que están tocando fondo porque no hay ni un medio de comunicación que no se haya hecho eco en los últimos días del escándalo entre los hermanos, el rey Carlos amenazando al príncipe Andrés con cortar los lazos, mientras que su hermano se niega a abandonar la casa de lujo en la que vive desde hace más de dos décadas y con la que tiene un contrato. El motivo no sería otro que intentar hacer que se mude a From More Cottage, la residencia que antes pertenecía a Harry y a Meghan, y que abandone esta lujosa vivienda que quieren destinar, de alguna manera, a la recuperación de la princesa de Gales. ¿Extraño? Pues bueno, yo diría que cuanto menos es extraño, pero más extraño es que cada día tengamos una noticia relacionada con la no recuperación de Kay Middleton, mientras que los medios británicos, como siempre, intentan hacernos ver lo negro-blanco. El diario The Sun dijo, fuentes muy cercanas a la princesa de Gales han dicho que inicialmente había luchado con el tratamiento. Una quimioterapia preventiva no es agradable, nadie quiere tenerlo. Después de una cirugía mayor, un periodo de recuperación y luego el tratamiento. Creo que fue una lucha al principio y me sentí aliviado de escuchar de más de una fuente que recientemente va a reaparecer. La verdad es que no se pueden decir más mentiras en un solo artículo dentro de los diarios británicos y la revista Vanity Fair, que en gran medida está financiada a base de informaciones de los royals. Se entiende que necesiten dar, de alguna manera, un mensaje de tranquilizar a la población y decir, no, no os preocupéis, si Kate está bien, pero fijaos si está tan bien que al dropping the colors no va a ir, los hijos supuestamente tampoco y el marido tampoco. Mientras tanto, el rey Carlos de Inglaterra, que supuestamente estaba tan enfermo de cáncer que había medios que le daban seis meses de vida, se muestra completamente tranquilo, paseando, yendo a actos internacionales, besando la mano de la primera dama de Francia. Cosas, bueno, normales, claro. El equipo médico de una persona enferma de cáncer, ¿realmente creéis que le va a autorizar para que haga ese tipo de cosas? Yo realmente no lo creo. Creo que esto se está yendo de las manos. Estamos llegando a un punto en el que la monarquía británica carece de credibilidad. Han llegado a un punto en el que, aunque Kate Middleton aparezca, yo creo que la vamos a mirar todos con lupa para saber si es ella o no. Ya son muchos los vídeos manipulados con inteligencia artificial, las fotografías donde no parece ella. Un príncipe Guillermo que se muestra huidizo de todas las preguntas relacionadas con la salud de la esposa. Y ya la gota que ha colmado el vaso, yo creo, ha sido esta información de que Andrés de York no quiere saber nada de la familia real, del grueso de Guillermo, de Carlos, y le ha dicho que no, que de ninguna manera va a abandonar su residencia. Yo me quedo con estas dos exclusivas que os traigo hoy. Por un lado, un desmentido del Palacio de Kensington muy nervioso diciendo que es mentira que esté hospitalizada en Houston, cuando creo más bien que deberían estar focalizados en la recuperación de una persona y no parándose a desmentir ese tipo de informaciones que no dejan de ser informaciones muy reales. Que una persona con un poder adquisitivo tan alto, que pertenece a una familia real tan importante a nivel mundial, se vaya a Houston a tratarse un cáncer, yo creo que no es nada extraño y nada que pueda decirnos oye, es que esto es falso. Para nada lo creo así, creo más bien que Guillermo de Inglaterra es el que no está haciendo las cosas demasiado bien, se muestra alejado de la población, en lugar de dar su brazo a torcer, hablar del cáncer de una manera muy normal, normalizar la enfermedad, una enfermedad que se ha convertido a lo largo de los últimos años en una auténtica plaga, ya no hay nadie dentro de una familia que no padezca un cáncer. Y en general a esto habría que sumarle las informaciones tan antagónicas que nos están llegando. Por un lado, el diario The Sun sigue con sus mentiras, la recuperación de Kay Middleton ya está completamente finalizada y que su regreso va a estar a la vuelta de la esquina cuando todo el mundo sabe que esto es mentira. Otros han confirmado ya que ni Guillermo ni los niños van a estar en el balcón. Para mi gusto esta es la noticia más fuerte, la cancelación total de William y de su hijo, se dan de baja de los actos más importantes y yo creo más bien que son los niños los que están con Kay Middleton y de ahí que Guillermo haya decidido no aparecer en el balcón porque de alguna manera su presencia podría alarmar todavía más y evidenciar que Kay no está presente. Siendo ya esta una opinión personal, no quiero dejar pasar la oportunidad para decir lo que yo opino. Realmente la ausencia de Kay Middleton en todos los actos oficiales me resulta no solamente grave a un nivel global porque a ojos del mundo Guillermo de Inglaterra lo están impulsando, están impulsando su imagen como nuevo jefe de Estado del Reino Unido y de la Commonwealth. Y esta situación de estar en solitario afecta mucho su imagen, él lo sabe y por ello creo que está intentando hacer un esfuerzo últimamente y acudir a todos los lugares, actos internacionales, sustituye al padre después de todos los meses sabáticos que ha tenido. Así que no sé qué os parece la última hora, Kay Middleton no aparece en el dropping de color, el diario de Sam miente, Guillermo de Inglaterra y los niños no aparecerán en el balcón, pero para que le queden dudas estaremos el próximo sábado en exclusiva en el canal contando toda la última hora desde Reino Unido. Así que como siempre os voy a pedir que os suscribáis al canal y nos vemos en los próximos vídeos.